hola qué tal este saludo a todos los que estén viendo este vídeo porque como lo voy a poner en youtube no estoy seguro que no voy a ver pero a ti en especial ya sé ya sabes tú quién eres este te lo dedico a ti ya que te había permitido este vídeo y que lo voy a hacer en este caso lo voy a hablar sobre sobre esta chica especial que me gusta este aunque ya he hecho 22 vídeos sobre ella en esta ocasión no más voy a incluir sólo lo de ella las cosas que me gustan las cosas porque me agrada y esas cosas no incluir nada más no incluir como los otros como criticar alguien más comencemos con con esto este tanto vivo cómo se vaya por vídeo en realidad este quién sabemos a lo distinto bueno este comencemos este primera lamento mucho verte hecho daño la otra vez en verdad lo siento mucho este no sabía lo que hacía en ese rato creo quién sabe qué habrá pensado en ese ratito cuando te hice eso no sé pensaba muchas cosas yo creo o andaba un poco estresado yo también estaba un poco estresado ese día normalmente nunca me estresado pero si estaba muy estresado no entiendo por qué en realidad lo lamento mucho me lamento mucho de lo que pasó ese día a mí me alegra que me hayas perdonado aunque no me lo hemos mucho de vez en cuando ya como antes que hablábamos mucho y nos divertíamos pero tú me has dado una oportunidad más y esa oportunidad no la voy a desperdiciar al contrario la voy a aprovechar también me has dado otra otra oportunidad para reconquistarte y lo voy a hacer ya sé que me voy a tardar un poco más de lo que me tardé antes pero yo te amo mucho y el amor es el amor se paga con amor no, 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 si no va es amor con amor se paga y así lo voy a hacer yo es un buen dicho bueno, gracias por perdonarme, muchas gracias no voy a volver a hacer esa estupidez que te hice la primera vez lo juro bueno vamos a hablar sobre las cosas que me gustan de ti las cosas que me gustan sobre ti son muchas voy a mencionar algunas como me gusta mucho tu estilo tu estilo único cómo hablas cómo eres me gusta mucho tu forma de ser conmigo no sé cómo seas con los demás pero conmigo a mí sí me gusta tu forma de ser me gusta mucho creo que siempre seas muy muy honesta muy muy única única en verdad nunca aparte de una amiga nunca había encontrado a ti una persona como tú nunca jamás la había encontrado este en verdad tú eres la persona más especial para mí y me alegra verte este merecido tu novio pues medio año aunque sea en diciembre cumplimos ya un año de habernos conocido este qué más este bueno son muchas cosas me gustan muchas cosas sobre ti me gusta tu forma de de ser con todos que te valga que te valga más o menos mucho lo que te diga eso sí como el gordito el gordito este me gusta es un chorro en realidad y no lo digo por decir no soy de esos chicos de los que dicen no me gusta y luego unos después ya después no ya no quiero andar contigo no yo no soy de esos yo no soy de esos nunca lo he sido porque eso son personas que aprovechan oportunidades y las desaprovechan y yo no soy de esos yo aprovecho todas las oportunidades que tengo con las personas que me las dan en esta ocasión tú me dices otra oportunidad y te lo agradezco mucho nunca nunca te volveré a hacer eso lo juro nunca lo volveré a hacer sé que ya no me tienes mucha confianza ahora pero yo sí yo sí contigo yo sí tengo mucha confianza contigo y me volverá a ganar tu confianza otra vez yo sé que este bueno yo sé que será un poco difícil este en realidad porque pues es confianza la confianza se gana por tiempo yo creo no estoy muy seguro pero en realidad lo que me gusta de ti es como eres me gusta mucho tu forma de ser no hay muchos como tú en el mundo bueno a la mejor sí verdad pero tú no tú eres única la mejor chica del mundo para mí para otros de seguro no pero para mí eres la persona más especial para mí eres la persona más especial para mí eres muy muy especial si no fuera eso no habría sido la otra oportunidad bueno pues también no no pero pero el que eres la persona más especial para mí si lo eres este bueno pues lo que más te puedo decir son muchas cosas no tengo mucho tiempo para decir este video eres única en verdad Melisa te amo te quiero mucho tú sabes que yo soy muy sincero en verdad si lo soy muy sincero soy muy sincero con todos no sabes a qué me refiero este bueno pues yo creo que es todo porque no puedo hacer mucho el video ya me han cortado muchos muchos videos por mucha luz de la sierra así que a lo mejor yo creo que corto el video aquí bueno yo te amo mucho Melisa mucho te quiero bueno se me cae el video te quiero besos y ojalá pues vamos a ser novios como antes